A la ciudad de Medellín fueron llevados los dos bebés perezosos para su protección, rescatados en el barrio de Jerusalén de habitantes de calle. Luego un trabajo en equipo con la autoría ambiental CAS, con la policía ambiental, la Junta Protetora de Animales, se logró reubicar en un sitio temporal de restauración, de rehabilitación de estas especies enatras, que son los perezosos, a estos que fueron rescatados el viernes anterior y el domingo, gracias a la denuncia oportuna de la comunidad. Desafortunadamente, esas no son las noticias que queremos reportar, queremos mostrar las cosas positivas de la fauna, de la naturaleza, que los niños puedan compartir con ellas, y no estar contando que unos indigentes que consumen alucinógenos se los han raptado violentamente a sus mamás de 15 días de nacidos y la otra de 3 meses, y pues han sido despojados de su hábitat. Y la misa cero de la Junta Protetora de Animales explicó cómo se hizo el traslado. Y en ese momento tuvieron que ser reubicados en una ciudad fuera de Medellín, a donde estarán siendo rehabilitados y luego reinsertados a un ecosistema apropiado. Ya no va a ser nunca la vida igual para esos animalitos, pero fue un trabajo interesante, bonito, el mensaje es para la ciudadanía. Debemos proteger nuestros ecosistemas. Ahora los dos bebés perezosos tienen un hogar provisional porque con el tiempo deberán regresar a Barranca Bermeja. Gracias a la autoridad ambiental que pudimos hacer el intercambio con esta entidad a nivel, reconocida a nivel nacional por el ministerio como la experta en el manejo de los enantras, como son perezosos, los hormigueros y también los armadillos. Esta entidad tiene 20 años de experiencia, se dedica netamente a criar los bebés que en estas circunstancias no tienen una madre natural. Los defensores de animales insisten en la protección de estas especies en vía de extinción. Gracias. Gracias. Gracias.